El municipio del Cantón Morona procedió con el cierre definitivo de la calle Domingo Comín entre la Amazonas y Guamote, impidiendo el tránsito vehicular. Según decía, una publicación de la institución para mejorar la movilidad en el sector. Este jueves por la mañana, varios frentistas y comerciantes mostraron su desacuerdo con esta decisión. Realmente al llegar hoy en la mañana nos sorprendió que han obstaculizado el paso con una varilla, no sé cómo llamarlo, de hierro, donde es imposible el paso de los vehículos. Y por tal motivo nos vemos afectados. Nosotros que tenemos nuestros negocios en los interiores, pues nos vemos afectados. Ya no pasan los vehículos, no hay la afluencia de gente. Y realmente no quiero pensar que el alcalde, porque escuché que llegamos a unos convenios con él, no quiero pensar que él haya tomado la decisión o haya ordenado dicha disposición que se obstaculice ahí, señor Paso. ¿No está de acuerdo? Definitivamente no, porque si no se estaba de acuerdo que hagan las casetas en un principio quizá por malentendidos, no por estar en contra de que se haga el nuevo mercado, pues es una necesidad y estamos apoyando, estamos de acuerdo. Pero hay que tomar medidas, hay que tomar soluciones quizá parciales, como en este caso se ha dejado, están construyendo y que continúe la obra, pero no de esta manera definitivamente obstaculizar el paso. Tendríamos que salir todos porque no va a haber absolutamente clientela. Mira, yo represento a las personas rentistas en especial, porque lo que pasa es que la casa de mi papi vive arrendada, entonces nosotros estamos comenzando a tener inconvenientes con nuestros ingilinos por la situación económica, como se encuentra también el país y de acuerdo a lo que está sucediendo en este momento, el cierre de la vía. Me admira que hayan tomado esta mala decisión las autoridades, porque nos perjudican en este caso. Hay mucha gente que también le apoyó al señor alcalde, pero que haya tomado esta decisión está muy incorrecta. Nosotros no estamos de acuerdo porque mi papacito, que es de persona de la tercera edad, él vive de sus haciendos. Y en este caso, si se van los inquilinos, él ya no va a poder sostenerse su vida. Entonces, nosotros también estamos preocupados por esta situación. Le pediría a nos dé favor que el señor alcalde tenga la amabilidad de volver a aperturar esto entre el día y la noche se cierre, en tal caso, ya que veo que en este momento no hay personas que tomen una buena decisión por la ciudad. Si estaba, fue el problema anterior de que querían hacer la construcción nueva. Entonces, todos hemos apoyado por una construcción nueva del mercado. No sería factible que en estos momentos nos traten mal en este sentido, porque el cierre de la vía incomoda no solamente a los frentistas, también les está incomodando este momento a los mismos señores del mercado. Eso, no estoy de acuerdo. Sí, incomodante la situación que estamos pasando, porque yo soy de las personas que piensan que las cosas se deben hablar y llegar a un acuerdo. Nosotros no sabíamos que el día de ayer, creo que ya han cerrado el paso, y nos afecta a todos los negocios. No sé si el alcalde esté al tanto. Y realmente, o sea, es preocupante saber que él no pone en prioridad también la situación de las demás personas. Las demás personas, la mayoría en su totalidad, somos comerciantes toda esta calle. Y nos afecta bastante. Entonces, esa sería la molestia. Más que nada saber y llegar a un acuerdo de qué se podría realizar en esta situación. Hoy de mañana hemos venido al trabajo y nos encontramos que han puesto cerrando definitivamente el paso alrededor del mercado. Y eso nos hace que nos sentamos tristes porque estamos siendo perjudicados. Al comienzo, el alcalde anterior quería construir el mercado. Nosotros estamos de acuerdo para que sea un mercado bonito, excelente para la ciudad y para los turistas que vengan a la ciudad de Macas. Pero hoy nos vemos que ahora este alcalde se ha olvidado, no toma las cosas en algo serio. Y veo que nos siguen perjudicando más y más. Y no sabemos a qué término vamos a llegar nosotros porque nosotros estamos muy tristes. Todos los que estamos aquí alrededor solo nos están viendo las caras, viendo que ya los carros automáticamente ya no pasan. Son los clientes que se deben llegar, ahora estamos netamente en cero. Entonces, por eso quisiéramos decirle al alcalde que tome la cárcel en el asunto y ya trabaje a lo serio. Pues ya se acabó la campaña, se acabó la política, ahora él está en la administración y pues si va a construir que lo haga. Pues si no va a construir mejor para que diga que nosotros, para desarmar las casetas y así se vuelva como era antes. Y trabajábamos lindo, no había ningún inconveniente y ahora estamos así con estas dificultades. Hago un llamado a este alcalde. Creo que en este se convirtió un ciego, sordo y mudo. No, realmente, soy de las perjudicadas completamente, soy arrenataria de aquí de la tercena. No hay autoridad que tome o se ponga los pantalones bien. Nosotros no pagamos 20 dólares de local, que tal vez dicen, ah, que sacamos. No, no son 20 dólares, pagamos 500 dólares, señor alcalde. Haga conciencia, somos gentes emprendedoras. Denos la oportunidad y si usted dijo que va a continuar con las obras, pues que se lo vea, tome una decisión. Yo tenía entendido que esto se iba a cerrar, pero en la noche, no en el día. Pues yo creo que la autoridad debe pensar, al momento que cierra, nos perjudica todo. Tenemos deudas que pagar, tenemos arriendo. Llevar un pan a nuestros hogares. ¿Hasta cuándo, señor alcalde? Ya pues hágase presente, hágase presente aquí con todos. Mire, un vacío total. Entonces, ¿hasta cuándo, señor alcalde, esperamos a usted? Ante esta situación surgida, el arquitecto Darwin Calva, director de planificación de la Municipalidad del Cantón Morona, después de un diálogo previo, expresó que se cambia la decisión, permitiendo un paso regulado y controlado. Voy a permitir informales de que por qué se tomó esa decisión momentánea, se puede decir, de cerrar el paso en la Domingo Comín, debido a la afectación que ha sufrido en tres ocasiones ya la infraestructura que el municipio ha realizado para la construcción de las casetas y de la reubicación de los comerciantes. Comentarles de que el día de hoy, después de mediodía, nosotros vamos a establecer un paso controlado, no fijo, porque en la semana que viene tienen ya el conocimiento los comerciantes, vamos a darles el espacio para que puedan adecuar sus casetas. El municipio como responsabilidad tiene precisamente la estructura y el techo, y los comerciantes tienen la obligación de adecuar sus espacios. ¿Qué significa eso? Instalar las paredes, poner puertas, poner ventanas, instalaciones eléctricas, para que a partir del mes de octubre, que se les fijó la fecha, empiecen a ubicar las casetas de reubicación. El día de ayer o el día de hoy hicieron esta colocación de esa barra de manera provisional, y después de mediodía, Dios mediante, nosotros vamos a poner una cadena y personal que va a estar a cargo para mantener controlado el paso. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros, en base a una ordenanza que tenemos, nosotros tenemos regulado el tema del transporte pesado para abastecimiento de los locales. También tenemos el tema de la regulación para abastecimiento de los locales del mercado. Entonces se ha establecido un horario, y eso obviamente tenemos que socializar con los frentistas, tenemos que socializar con los dueños del mercado y todos los locales que están ubicados en la Guamote de un medio de comín, con la finalidad de que se pueda cumplir ese horario. La persona que va a estar aquí al frente, en los horarios específicos, para dar el paso controlado, va a ser el guardia municipal y un policía. Con la finalidad de, precisamente, ante una eventualidad de que haya algún caso emergente, por ejemplo, que ingrese un vehículo de socorro o una ambulancia, se puede hacer en el horario que lo necesite. Pero para que los carros de abastecimiento, van a ser los horarios en la mañana, para el caso del mercado, y en la noche para el caso de los locales de abasto, en los cuales supera el tonelaje de 3.5 los vehículos que tienen que abastecerse. El día de hoy, antes de tragarme a este lugar, nos reunimos con los frentistas, y precisamente manifestaron el desacuerdo de que ellos, prácticamente, sus negocios o acceso a sus locales, prácticamente se sienten afectados. Les informamos que este control es provisional, con la finalidad de garantizar la seguridad de quienes van a hacer los trabajos, en este caso, los maestros, o quienes contraten los arrendatarios, para que adecúen. Tenemos el plazo de una semana hasta el 30 de septiembre, que ellos deben adecuar cada uno de los espacios que están aquí señalados. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias!